Los mapaches son unos animales muy simpáticos, tienen muchas características que lo hacen uno de los animales más interesantes del reino animal, es por eso que hoy te traigo 10 datos curiosos de los mapaches. 1. El promedio de vida de un mapache es de entre 12 y 16 años en estado salvaje, pero la mayoría no sobreviven más de 5 años, en cautiverio pueden llegar a vivir hasta 20 años. 2. Miden en promedio entre 70 y 90 centímetros de longitud, suelen pesar entre 5 y 10 kilos, sin embargo hay unas especies de machos que pueden llegar a pesar hasta 15 kilos. 3. A pesar de su apariencia regordeta, son animales muy veloces y ágiles, son capaces de subir y bajar árboles con rapidez y pueden correr a una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora. 4. Los mapaches son omívoros y mantienen una dieta muy variada, suelen comer frutas, hierbas, huevos, insectos y pueden llegar a comer animales pequeños como ardillas, tortugas y algunas aves. 5. Son animales muy inteligentes, en diferentes estudios se ha comprobado que los mapaches pueden llegar a resolver problemas sencillos, además tienen la capacidad de recordar las soluciones de esos problemas hasta 3 años después. 6. Aunque su apariencia nos haga creer que son parientes de animales como los lobos u otro animal parecido, en realidad el mapache es un pariente cercano de los osos. 7. Sus característicos antifaces en realidad tienen una función muy especial, el pelaje negro de sus caras les ayuda a tener una mejor visión, el color oscuro absorbe la luz reduciendo los reflejos, lo que les permite ver con mayor claridad. Esa es la razón por la cual muchos deportistas se pintan franjas negras justo debajo de los ojos. 8. Son una de las especies más antiguas del planeta. Hay evidencias que indican que estos animales existen desde hace más de 25 millones de años. 9. Los mapaches son capaces de producir sonidos muy complejos y variados. A estos sonidos se les conoce como vocalizaciones y se han podido identificar hasta 50 sonidos diferentes en los mapaches. Estos son capaces de silbar, gruñir, susurrar, pegar alaridos y mucho más. Los sonidos que producen por lo general tienen la función de comunicarse con otros mapaches. 10. Por último, vale la pena hablar de sus extraordinarias patas. Los mapaches pueden rotar sus patas traseras hasta 180 grados. Esto les permite trepar y bajar de los árboles con gran facilidad. Además, sus patas son una de las más precisas y fuertes de todo el reino animal. Bueno, eso sería todo. Dejen en los comentarios si conocen otro dato interesante o curioso sobre los mapaches. Si te gustó el video dale like y compartir. Suscríbete y activa la campanita si quieres ver más videos del canal. Muchas gracias por ver el video.